...se ha concentrado desde Cleveland hasta el oeste de Nueva York, especialmente ustedes sobre Búfalo. Pero esto no termina aquí, esta actividad y condiciones invernales, señores, bandas de nieve se desplazan hacia Nueva Inglaterra, donde en Maine, pues la madre naturaleza promete dejar casi 18 pulgadas de nieve. Mientras tanto, ustedes en el sur de la Florida, más bien hacia la parte central, actividad de precipitaciones, pero temperaturas envidiables, condiciones muy frescas, al igual que el centro del país. Nosotros aquí en California, nuevamente vamos a estar experimentando los famosos vientos de Santana, especialmente para el condado de Ventura, en Santa Bárbara y todo el oeste de Los Ángeles. Mientras tanto, así se mueve el patrón de precipitaciones para el fin de semana, hay buenas noticias. Fuera de eso, y las máximas en Washington DC, 69 grados. Mucha lluvia para ustedes también, al igual que en New Jersey, en Filadelfia, hacia Nueva York. Chicago con 34 grados, vientos en ráfagas, que hace que la temperatura se sienta muy por debajo de lo normal. Nosotros aquí en Los Ángeles, como si estuviéramos en pleno verano, es impresionante, ¿no? Sí, yo sé que si usted no lo estaría mirando, no me creería, porque es que tenemos tremendo contraste, ¿no? Lo que es desde el noreste hacia el oeste del país. Miami mañana con 75 grados, tremenda envidia. San Antonio con 68 y San Francisco con 64. Nos mantenemos en comunicación a través de Twitter, sígame, arroba Jackie Guerrido. Pasa con ustedes, chicas. Gracias, Jackie.